Bingo, Bingo 34, Lotería Florida, así es, Lotería Florida noche, Bingo 34 en el día de hoy, así es. Espero que hayan personas que le hayan dado seguimiento a ese número en el día de hoy, recordando que trabajamos con estadística y probabilidad, así es, trabajamos con estadística y probabilidad, así es. Bingo también con ese 13 en segunda, así es, en la Lotería New York noche, con ese 13 en segunda, así es. Espero que hayan personas que le hayan dado seguimiento a ese 34 y ese 13, recordando que trabajamos con estadística y probabilidad. Esa persona que no está suscrita, vamos suscribiéndose, esa persona que no está suscrita, vamos suscribiéndose y activando la campanita. Bien, el día de mañana lunes, mañana lunes no trabajamos, denle seguimiento a los números del día de hoy, así es. Seguimiento a los números del día de hoy, domingo, para mañana lunes. Si es siempre positivo, bendiciones para todos y vamos con Dios.